Hola, bienvenidos a Derecho a disentir en esta nueva etapa en la que estaremos platicando vía remota. Estamos muy emocionados de estar de vuelta. Hoy van a estar participando Carlos Amaya de Derecho de la Salle, Elena González Dávila de Derecho del ITAM, Miguel Ángel Martínez de Economía de la UNAM y Agni Garduño de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi nombre es Regina Sánchez Aso, comenzamos. Derecho de la UNAM sobre un artículo de la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual determinó que las entidades federativas pueden cobrar un derecho a los establecimientos que vendan alcohol y soliciten la ampliación de horario para llevar a cabo sus funciones. El incremento en los ingresos municipales se justificó porque los municipios tendrán que brindar servicios adicionales con esta autorización de ampliación de horario. Por ejemplo, para ampliar el servicio de vigilancia y seguridad pública. Pues hola, ¿cómo están todos? Por ahí están Carlos, Elena, Agni y Miguel Ángel. Me da mucho gusto tenerlos por acá. Pues bueno, ¿por qué no? Este es un tema un poco técnico, entonces ¿por qué no lo vamos simplificando? Elena, me gustaría que nos platicas un poquito más de a qué se refiere esto de la coordinación fiscal y pues cómo se ve involucrado en el caso que estamos platicando el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, sí, por lo técnico que es este caso, creo que es importante que para todas las personas que no conocen todos esos tecnicismos, se explique como a grandes rasgos que pues hay que recordar que México es un país federalista, es decir, es un país en donde existen pues dos niveles de gobierno, bueno, tres en realidad. Está la federación, los estados y los municipios. Entonces, como en muchas materias, en materia tributaria, materia fiscal, se tienen que distribuir las competencias para poder agilizar y pues garantizar los derechos y las obligaciones de las personas. Bueno, pues este es un caso de en los que estos temas competenciales pues llegan como a una fricción, ¿no? En materia tributaria se utiliza el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es como un pacto entre los estados y la federación para ponerse de acuerdo sobre quién cobra qué y pues básicamente es eso, es un pacto que empezó hace más de 30 años y bueno, pues últimamente ha tenido bastantes roces las entidades con la federación debido a que no queda muy claro cuáles son las materias o cuáles son las excepciones. No sé si quieran que explique como más o menos de qué va el caso, los hechos. Sí, si puedes platicarlo brevemente, creo que justo lo que acabas de decir es muy importante. Perfecto, sí. Bueno, pues en este caso, por medio de un recurso de inconformidad, el SAT determinó que el estado de Baja California Sur, por medio del municipio de La Paz, quebró este pacto fiscal debido a que cobró por los derechos de, bueno, cobró por los derechos que estaban siendo, bueno, de los establecimientos que tuvieran giros, que vendieran alcohol. Entonces lo que hicieron fue cobrarle las horas extras, digo, los horarios nocturnos, a todos aquellos establecimientos cuyo giro incluyera el consumo o la venta de bebidas alcohólicas. Y bueno, lo que dice el SAT, que es quien representa al gobierno federal, es que cobraron incorrectamente y pues quebraron la legalidad que existe en este pacto porque, según lo que argumentó el SAT, según la ley de coordinación fiscal, el artículo 10, apartado A, está prohibido al entrar, o sea, una vez que la entidad federativa entró a este pacto, queda prohibido que cobre por este tipo de situaciones. Sin embargo, existe una excepción que se encuentra en la fracción primera, inciso F, donde sí se puede cobrar a aquellas empresas o a aquellos establecimientos cuyo giro incluya el consumo de alcohol. Entonces, pues este caso llegó a la corte debido a que existía como un problema entre las competencias y al final lo que la corte determinó fue que sí era legal este cobro y no tenía por qué devolver ningún dinero el municipio de La Paz, debido a que dentro de las excepciones se actualizaba este supuesto y pues era legal, ¿no? Básicamente ese es el caso. De acuerdo. Muchísimas gracias, Elena. Oye, Carlos, nos podrías platicar un poquito más por qué es importante este asunto, tú que también estudiaste derecho, por favor. Claro que sí. Es muy importante porque hay algo que se llama actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es como literalmente el Estado va a recaudar impuestos, derechos, contribuciones y de ahí se va a generar para todas las demás actividades, ya sea salud, migración y poder judicial e infinidad de cosas. Derivado de ello existe, como bien dijo mi compañera Elena, una ley de coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal en su artículo 3º A realmente te dice que los municipios van a participar y de ellos van a tener un beneficio. El beneficio que van a tener va a ser del 20% sobre cada impuesto que ellos se coordinen claramente, ¿no? Entonces es ganar y ganar. Ganar para la federación y ganar para, ¿cómo se llama? Para el Estado o municipio que está contribuyendo. Y bueno, pues ya entrando como al tema, pues a mi pensar, creo que si hay una polémica ahí muy fuerte en si sí puede o no puede el municipio. O sea, hay, a mi pensar, dos derechos ahí súper contrapuestos, pero bueno, creo que los vamos a ir abordando poco a poco. Entonces es tan interesante que al ratito nos platiques cuáles son los derechos que se contraponen. Pues ahora, ¿por qué no Agni? Desde el campo de las ciencias políticas nos platicas por qué es importante este asunto, ¿no? Y que la gente que nos está viendo entienda desde tu perspectiva por qué tenemos que prestar atención a este asunto. Claro que sí. Igual agradezco la invitación. Aquí estamos, vía remota Zoom, grabando, bueno, debatiendo un poco sobre este caso. Precisamente, a mí lo que más me llamó la atención del caso es este conflicto que hay entre Estados y Federación. Pero para entenderlo precisamente hay que saber la definición de federalismo. El federalismo, precisamente, es un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de Estados soberanos basada en la no centralización, en el gobierno compartido, en el respecto a la diversidad, pero lo más importante, en la pluralidad. Entonces, el problema que aquí surge es, bueno, estas competencias, ¿quiénes las van a ejercer? ¿La federación o propiamente la entidad federativa? Aquí hubo un problema que fue el que el SAT alegó, precisamente, que no, bueno, que esto no le correspondía al municipio de La Paz de Baja California Sur porque ya estaba inscrito en el pacto federal. Pero este tipo de problemas surgen, precisamente, en un sistema federal porque siempre está en cuestión esta parte de autoridad y de autonomía. La autonomía de los estados frente al poder federal, el poder federal que centraliza de alguna forma a través de los impuestos, a través de la exención de ciertos derechos y de que también sí tienen ciertas obligaciones los propios estados al unirse a este pacto. Lo que sucede aquí es que, pues estos problemas, estos inconvenientes, a veces resulta que la federación de alguna forma tiene que no solventar, sino que hay una fuerte dependencia, más bien, por parte de las entidades federativas a la federación. De hecho, igual, en los últimos años, un documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre el Sistema de Coordinación Fiscal determinó que la federación controla alrededor del 80% de los ingresos fiscales totales generados en el país. Entonces, ¿esto qué representa? Representa, precisamente, que los estados dependen muchísimo de la federación y que, de alguna forma, tienen que conseguir recursos, tienen que solventarse para poder, pues, gastar ese dinero en servicios de salud, servicios de educación, en transporte público. Entonces, lo que se ha generado en el país, en el sistema político mexicano, es una fuerte dependencia de los estados a la federación. Es muy irónico hablar que tenemos un sistema federal, el cual también está constituido en nuestra Carta Magna de 1917, en el artículo 40, si no mal recuerdo, pero en la práctica todavía sigue habiendo esta dependencia de los estados referente a los impuestos que confiere la federación. Sí, de acuerdo. O sea, creo que es un tema complejo porque mientras tenemos en papel que México es un país federal, por el otro sí hay esta dependencia de la que hablas, que es la económica, que, pues, quieras o no, dota de cierta libertad a los estados y después a los municipios para ejercerlos como ellos quieran. Pues, bueno, ¿por qué no pasamos, Miguel Ángel, a que tú nos platiques desde el ámbito económico? ¿Tú cómo, por qué crees que esta sentencia es importante? Hola. Bueno, presentada, me da mucho gusto poder estar platicando hoy con ustedes y hacer referencia a varias situaciones. Primero, estamos viviendo una crisis económica como no la habíamos visto en los últimos casi 100 años, con una caída del 18% del PIB, es decir, se dejó de producir el 18% de la riqueza en este país. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, es simple y sencillo. Está comprobado que en época de crisis el consumo de alcohol tiende a incrementarse en todas las sociedades. Entonces, es bueno y oportuno que se estén analizando este tipo de acontecimientos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la primera autoridad que le da el servicio o le responde o le da la cara a la ciudadanía es la autoridad municipal. Y como hace rato Agni mencionaba, pues el 80% del recurso por recaudación fiscal está concentrado en el gobierno federal y solamente el 1% en los municipios. Entonces, estos tienen que ver de dónde se pondean para poder hacer frente o respuesta a esta situación. Y aquí es muy importante señalar una cuestión. que lo que se recaude por esta vía claramente se tiene que etiquetar para la prevención del delito o las problemáticas que deriven del mismo consumo del alcohol y tampoco que se les dé rienda suelta o carta abierta para que puedan hacer o no hacer con estos recursos lo que quieran. Entonces, ese es un primer elemento. Y bueno, obviamente también es oportuno el decir que a mi parecer se tiene que revisar este pacto de coordinación fiscal porque pues evidentemente todas las propiedades o la carga de recaudación se recae sobre el gobierno federal y es muy cómodo para gobiernos estatales y municipales esperar a que las transfieran. A nadie nos gusta hablar de impuestos, pues obviamente a nadie nos gusta pagar o se nos hace difícil y no en un sentido egoísta, pero al no haber claridad hacia dónde se destina este recurso, pues obviamente genera ciertas circunstancias y es muy oportuno empezar a hacer estas revisiones. De acuerdo, creo que tocaste algunos puntos muy interesantes que seguramente podrán seguir platicando después con Alejandro. Ahorita terminamos con el primer bloque. Creo que nos quedamos con este tema de qué es el federalismo y de cuál, bueno, justo en esta época de pandemia y como decías, el incremento del consumo de alcohol, tal vez cómo es que el alcohol y la recaudación se ven, pues no sé, hay una relación en estos momentos de estos dos temas. Y bueno, pues yo me voy a tener que despedir por ahora, pero espero verlos en otra ocasión. En unos segundos más, pues estará con ustedes Alejandro. Que estén muy bien. Pues en unos minutos más estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Alejandro Telles y de verdad que estoy muy emocionado porque gracias a esta tecnología nos permite nuevamente comunicarnos y discutir este tema, este tipo de sentencias tan relevantes de la Suprema Corte. Les agradezco mucho también el esfuerzo que hacen allá en casa de acompañarnos. Qué gusto volver a verlos. Y tuve la oportunidad de escuchar un poco lo que venían discutiendo con Regina y me pareció muy, muy interesante. Entonces, antes de abordar este punto focal de la sentencia, me gustaría platicar un poco con ustedes el tema que mencionaban del federalismo y la distribución de recursos. ¿Por qué? Porque este es un pilar esencial y ha sido un problema cotidiano en la formación de lo que entendemos del Estado moderno, no solo en México, sino en el mundo, en Estados Unidos, cuando las trece colonias se juntan. Uno de los temas esenciales es cómo vamos a juntar los recursos. Va a haber un banco central. ¿Quién se va a hacer cargo de la distribución y el manejo de todos los recursos que implica que ahora seamos una nación independiente? Y en México esto ha tomado un papel muy relevante porque en los últimos años ha habido estados con un amplio margen de recaudación, con una base tributaria importante, que no están conformes con la forma en la que la federación distribuye estos ingresos. Es decir, la federación REVI recibe, pongámoslo en números fáciles, un peso que fue recaudado por Nuevo León y a Nuevo León únicamente se le regresan 20 centavos de ese peso. Entonces, Miguel Ángel, desde tu perspectiva económica, ¿qué te parece esta discusión? ¿Te parece que el pacto fiscal es bueno? ¿Le cambiarías algo? Sí, bueno, de entrada es bueno que haya una coordinación y que entre los diversos estados se apoyen y nos apoyemos como sociedad, pero evidentemente tiene que estar en constante revisión. Y pues algo es claro, siempre en temas de dinero nadie va a estar satisfecho por completo, siempre va a haber ganadores y perdedores desde diferentes puntos de vista, pero ciertamente se tiene que dar mayor atribución fiscal a los estados, pues para que no dependan netamente de la federación, porque también es cierto, no podemos ocultarlo, a veces se designa dinero no con un tinte netamente social, sino a veces con tintes políticos. Entonces, el tener una dependencia o independencia financiera te genera ambos panoramas muy, muy, muy diferentes. Y bueno, también además que a veces para los gobiernos estatales es muy cómodo también cargarle la mano a o que se encargue a otra persona a recaudar su dinero y ellos no mancharse o ensuciarse las manos, por decirlo de alguna manera, con un tema que es completamente impopular, que es la recaudación del dinero. Y pues sí, obviamente se tiene que hacer una revisión. Muchas gracias. Elena, este tema es fundamental. ¿Hacia dónde debemos guiarnos como estado? ¿Hacia un mayor centralismo que etiqueta los recursos y después ya los envía? ¿O coincides más con una idea como tal federalista, donde puedan tener mucho mayor injerencia tanto las entidades federativas como los municipios? Sí, bueno, pues yo creo que México, a pesar de llamarse federalista, pues al final es un híbrido. México creó su constitución copiando la constitución de Estados Unidos, que es meramente federalista, y eso crea varios conflictos, porque a pesar de que en teoría en la Constitución existen facultades tal cual designadas, pues en la práctica no es así. Y creo que esto puede llegar a ser parte del problema que se vive hasta la actualidad. O sea, creo que existen varios problemas en materia tributaria y, bueno, relacionados con este federalismo, que es, por ejemplo, la asignación del presupuesto anual, ¿no? Creo que existe bastante discrecionalidad por parte del gobierno federal para asignar el presupuesto, y pues esto lleva a que los estados deseen una redistribución, al final de cuentas, del gasto aplicado y pues que los municipios al final sean como, pues, básicamente el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces terminas teniendo un municipio que es completamente dependiente al gobierno federal, y pues existe este conflicto también político, ¿no? Que no podemos deslindarnos de ver esto. Pues un costo político alto definitivamente va a tener el tomar decisiones que definitivamente a la gente no le van a gustar. Y creo que aquí hay un problema dentro de los estados y esta tendencia a buscar salirse de este pacto fiscal, porque, bueno, salirse tiene varias implicaciones, tal vez después podamos platicar un poquito de esto, pero sí creo que al final de cuentas quienes serían más perjudicados de esta salida del pacto fiscal serían los consumidores, porque al final de cuentas los consumidores son quienes resienten esta doble tributación, que es lo que tanto se busca evitar. Entonces creo que, pues, sin duda va a haber problemas dentro del federalismo mexicano y en materia tributaria más, porque, pues, como dijimos, en dinero siempre es difícil platicarlo, pero sí creo que es importante que a nivel estatal se tomen las responsabilidades necesarias al decir, bueno, me salgo del pacto, pues salte, pero entonces necesitas instituciones que de verdad revisen que a dónde va el dinero, que haya una rendición de cuentas y que asuman el costo político de salirse, ¿no? Creo que esto es lo más importante en materia tributaria. ¿Qué punto tan interesante pones en la mesa? Carlos, qué gusto volver a verte, de discutir contigo, se preocupan mucho por acá en el foro. Muchas gracias, gracias. Tenemos este tema y, por ejemplo, como mencionábamos, en nuestro país podemos enfocarnos mucho en la diferencia norte-sur, ¿no? Los estados del norte, con una gran base de contribuyentes, son los que dicen, espérame, este pacto fiscal a mí no me está conviviendo porque mis ciudadanos te están entregando su dinero y yo no les puedo entregar la misma calidad de servicios con esa recaudación, ¿no? ¿Por qué? Porque estos recursos se van hacia el sur, ¿no? A los estados donde tal vez hay menos actividad empresarial, pero también tenemos que destinar recursos. ¿Este pacto federal qué implica? ¿Que tengamos que entregar de esa forma igualitaria a todos los estados o deberíamos concentrarnos por base grabable? ¿Tú qué opinas? Pues mira, o sea, a mi pensar hay una juxtaposición, ¿no? De derechos. Mi forma de pensar es muy, muy certera en el aspecto de que la corrupción es un gran problema, en la cual si se deja a todos los municipios, bueno, lo podemos ver con mil o un casos que se escuchan en la noticia. Entonces, a mi pensar, a veces sí hay que recurrir a la federación y más sobre estos impuestos que, como bien dicen mis compañeros, estos impuestos generan una gran tributación para toda la actividad financiera del Estado. Entonces, mi pensar, sí creo que hay que ser solidarios, o sea, aunque bien los estados del norte se están quejando de que obviamente ellos tributan y ellos tendrían que quedarse más, a mi pensar también tendría que haber una solidaridad entre todos los estados y apoyando a los menos estados que pueden tributar. Esa sería mi postura. Muy bien, muy general igualitaria. Me parece muy interesante. Agni, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Muy bien, gracias, igualmente. A ver, platícame. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te gusta más un Estado centralista? Que muchos autores dicen que esto tiende a la eficiencia también, ¿eh? Si otorgamos esta facilidad y centralización de recursos a la federación, podría llevar a la eficiencia o a la autonomía de los estados que permite una mayor ampliación de los programas sociales. ¿Tú qué opinas? Yo creo que precisamente una de las características de la vida política moderna es que haya estas dos oposiciones, por así decirlo. El sistema federal y el sistema centralista. El sistema centralista evidentemente es una oposición al federal porque de alguna forma concentra a todos los poderes en una sola entidad, en un solo departamento, en un solo consulado, por así decirlo. Y el sistema federal es el que distribuye ciertos poderes a las entidades federativas, provincias, como se llamen. Entonces, yo considero que en un contexto actual de crisis, que es el que estamos viviendo, de hecho hubo ciertos estados de la república que en mayo quisieron salirse del pacto federal, entre ellos los gobernadores de Nuevo León, de Jalisco y de Michoacán, si no me equivoco. Y precisamente en un contexto donde la crisis económica es inminente, donde hay cada vez también una mayor dependencia de la federación por parte de los estados, que en los últimos 20 años se ha visibilizado como un sentimiento de que el estado mismo es el que no reparte equitativamente estos recursos. Entonces, al tener esta percepción en la sociedad, en la población, hay ciertos roces, aparecen ciertos regionalismos que tratan de impugnar precisamente estos derechos que tienen. Es que yo, estado de Nuevo León, que soy uno de los estados más ricos, más industrializados y también que aporta más a la federación, no puedo tener lo mismo que un estado que está en vías de desarrollo, por así decirlo, como Chiapas, donde la marginación y la pobreza es sumamente mayor que en los estados del norte, ¿cómo es que yo voy a ceder mis derechos? Por lo cual, yo considero que el sistema federal es un sistema pluralista, es un sistema que va mucho con la democracia precisamente. De hecho, la historia del federalismo en México se remonta al siglo XIX, fuimos a una república federal, después a una centralista, después otra vez volvimos con una república federal, pero con un estado mucho más proteccionista en el ámbito de derechos sociales y políticos. Sin embargo, en un momento actual, como es la crisis del coronavirus, la crisis económica, que, bueno, donde los estados repercuten también esta parte, donde repercuten también esta parte, pues precisamente, obviamente hay un sentimiento de regionalismo, hay un cierto sentimiento de que el estado los ha dejado de lado, sin embargo, yo considero que la participación y la autonomía de los propios estados puede ser inclusive mucho más eficaz que una medida centralista, que inclusive hemos visto en los últimos 20 años, o sea, a propios secretarios de Hacienda que también se han llevado los recursos de la federación, no precisamente a los estados, sino a sus bolsillos o a sus paraísos fiscales en Mónaco o en las Islas Caimanes. Sí, tienes un gran punto, sin duda tenemos, o sea, como ciudadanos siempre vamos a buscar el mayor control posible, ¿no? Y el mayor tipo de candados que podamos establecer en los tres niveles de gobierno afecta a asegurarnos de que lo que estamos proporcionando nosotros como impuestos, como derechos, como aprovechamientos, de verdad lleguen a la parte en la que se necesita, ¿no? Y como bien mencionas, es un debate que las dos posturas son muy válidas, ¿no? Tanto de un federalismo que cada vez sea más incluyente y que cada vez entienda más la multiculturalidad de este país, o también un centralismo que me parece también una postura muy correcta, decir, tenemos que asegurarnos desde acá, desde la oficina central, que los recursos sean bien implementados, ¿no? Ahora, la sentencia nos va a permitir ya abordar en los siguientes bloques con mucho más, con mucha más lupa el tema jurídico, ¿no? Si fue una interpretación estricta como tal o como tal se permitía ampliarlo mucho más. Yo les agradezco mucho por acompañarnos en este bloque y también a ustedes en casa les agradezco mucho que nos abran estos espacios en sus hogares. Yo soy Alejandro Telles, esto es Derecho a Disentir, regresamos en breve. Bienvenidos a este capítulo más de Derecho a Disentir en esta nueva modalidad a la cual todos y todas nos estamos apenas adaptando. Con las debidas medidas de sanidad y su sana distancia, pues estamos aquí con unos invitados y unas invitadas de lujo. En los últimos bloques pudimos hablar de esta sentencia, de este juicio de cumplimiento del convenio de coordinación fiscal que resolvió el Pleno de la Suprema Corte. Empezamos viendo algunas cosas de federalismo y del pacto federal que hay en materia fiscal. y me llama mucho la atención porque luego, como bien mencionaban en el sentido en el que mencionaban, a veces los estados no tienen esa opción de salirse de este pacto federal. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, como bien sabrán, lo que más se recauda son dos impuestos federales, el IVA y el ISR. Entonces, pues luego los estados no tienen mucha opción de poderse salir de este pacto federal porque esos dos dependen mucho de esos dos impuestos que son de carácter federal. Entonces, pues hay mucho problema en eso. Pero, bueno, me quisiera también atener ya a las cuestiones de la sentencia sobre qué opinan de la interpretación que hizo el Pleno de la Suprema Corte en cuanto a este artículo de la Ley de Coordinación Fiscal. Elena, cuéntanos, ¿qué opinas de esta interpretación? Hola, bueno, pues la Corte lo que hace ya en el estudio de fondo de la sentencia es analizar la legalidad existente en el artículo 139 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz de Baja California. Entonces, pues si bien dentro de las prohibiciones se encuentra el cobro de derechos por la ampliación de horarios, pues sí, para la ampliación de horarios en general, las excepciones sí permiten que las autoridades estatales conserven este derecho para el cobro específico de establecimientos y tal cual dice la ley como para establecimientos con el giro de la venta de bebidas alcohólicas. Ahora, lo que hace la Corte es, bueno, primero la primera instancia lo que hizo fue hacer una interpretación un poco más reducida sobre esta palabra giro, ¿no? Y dice, bueno, pues aquí no dice que tenga que ser el giro principal de las empresas y aquí es cuando llega la Corte y hace una interpretación un poquito más amplia al respecto y dice, bueno, pues acorde con la exposición de motivos de la ley de coordinación fiscal, pues es importante que se dote de mayores ingresos a aquellas entidades pues que los necesiten. En este caso, la lógica de la Corte es la interpretación debe de ser amplia porque la extensión de los horarios implica que el municipio pues lleva a cabo mayores acciones, es decir, pues, ampliar los horarios de vigilancia, pues medidas tipo, no sé si exista por allá Torito, pero pues medidas de seguridad al final de cuentas y pues al final de cuentas el consumo de alcohol se impacta de una o de otra forma en materias de salud y en políticas de salud. Entonces, la lógica de la Corte fue bastante amplia, yo estoy de acuerdo con que haya hecho esto, pues al final de cuentas pues citó la RAE y se fue literal a la definición de que es el giro y al no decir la palabra giro principal o giro preponderante, la Corte determinó que pues era legal y pues determinó que no había ningún tipo de problemas con el pacto fiscal en este caso. En efecto, de hecho, lo que hace la sentencia es permitir aquellos comercios que no solamente se dediquen a la venta de alcohol como puede ser alguna vinatería o cosas por el estilo, sino puede ser algún restaurante que tiene alguna opción de vender alimentos, pero también tiene la opción de vender alcohol y para eso paga esos derechos, en este caso, al municipio de La Paz. Y bien mencionabas que la Corte resolvió un tema de legalidad, lo cual es muy curioso porque la Corte no suele resolver cuestiones de legalidad, a menos en ciertos asuntos como son estos juicios de cumplimiento de convenios de coordinación fiscal, pero casi siempre resuelve sobre la constitucionalidad de las cosas. Ahora, me voy contigo, Agni, y lo ligo con lo que estaba diciendo Elena. ¿Qué opinas sobre estas políticas públicas que tiene que implementar el municipio relacionados con el consumo de alcohol? Por ejemplo, puede ser poner más personas en servicio del torito o medidas de control, de prevención, incluso políticas públicas que sean de prevención del alcoholismo o cosas por el estilo. Entonces, Agni, ¿qué opinas desde tu perspectiva, desde tu expertiz sobre esto? Gracias. Precisamente, yo creo que van encadenadas ambas y en este sentido, pues, evidentemente, al extender el horario en la venta de bebidas alcohólicas a negocios o empresas cuyo giro no sea ni el único ni el principal, precisamente el estado de Baja California Sur, el municipio también en este caso, tiene que aumentar de alguna forma las medidas de seguridad también el horario en los hospitales públicos. O sea, esta medida no está aislada, por así decirlo, sino que repercute de alguna forma en la organización del propio municipio. Ahora, ya hablando un poco en términos, por así decirlo, de la ciencia política, de qué le corresponde al estado. Si salvaguardar los derechos, si salvaguardar pues que las personas no tomen alcohol en cierto horario, hablamos tal vez de un estado proteccionista, de un estado paternalista, o hablamos de un estado que tal vez no tenga estos límites y que no únicamente se ve restringido a las drogas legales, como el alcohol, sino también a las ilegales, por ejemplo, la marihuana. Ese es todo un caso que igual podemos debatir en un futuro, pero que el estado está ahí precisamente y que de alguna forma toma la decisión y decide restringir o imponer ciertas medidas a sabiendas de que tal vez eso pueda eso pueda eso pueda ser un motivo por el que la sociedad o por el que las personas se vean afectadas en su capacidad de expresión y de libertad. Entonces, yo considero que estamos ante dos posturas. La de un estado que trata de salvaguardar y que a la vez trata de organizar precisamente de organizarse precisamente para que el sistema de salud, la seguridad, al igual que los establecimientos permitan un horario más amplio en la venta de alcohol o queremos hablar de un estado mucho más liberal en ese sentido. Igual yo dejo la pregunta al aire a ver si la pueden responder un poquito. Claro, ahí me gustaría irme con Carlos y preguntarle dos cosas. Algo que me llamó mucho la atención de los bloques pasados es que habla en este caso de un choque de derechos y también por otro lado quisiera preguntarle introduciendo en este tema que bien hace SACNI sobre el papel paternalista del estado en cuanto a las medidas de protección o prohibición de ciertas sustancias psicotrópicas como es el alcohol podría ser. Entonces, Carlos, ¿qué opinas sobre estas dos cuestiones? Muchas gracias, pues yo tal vez siempre disintiendo de todos, yo creo que se quedó muy corta la sentencia en el aspecto de que se fundamenta en dos artículos, artículo 11, último párrafo y artículo 12, este último párrafo, este artículo 12 de la ley de coordinación. Pero bien, la ley, la ley de, de, este, de productos y servicios y hay una ley especial en cómo se llama en Baja California que te dice que es alcohol, que es arriba de 3%, ¿no? Arriba de 3% en graduación, pero también ahí hay otra definición, llega y te dice, hay bebidas alcohólicas bajas y bebidas alcohólicas altas, que es arriba de, una es abajo del 12% de alcohol dentro de un litro y la otra es arriba del 12% de alcohol. Ahora, sobre lo del giro, la misma ley de, de Baja California llega y te dice, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las, cuáles son las entidades o las personas físicas o morales que te van a poder vender? Pues tanto una farmacia como una escuela para la ley de, de Baja California que regula la distribución, venta y consumo, una escuela en una festividad te podría vender alcohol, una farmacia te podría vender alcohol. Ahora, peor aún con esto, hay algo que en la ley de Baja California que regula la venta y consumo de alcohol, llega y te dice, ¿sabes qué? las licencias, permisos y autorizaciones se podrán ceder, alquilar o rentar. ¿Te imaginas? O sea, a mi pensar, queda muy acortado esto del Estado paternalista que pues obviamente creo que hubo o pudo haberse fundamentado desde aspectos de legalidad, como bien ustedes están diciendo que la Suprema Corte ahorita se está pronunciando sobre aspectos de la legalidad, pero pudo haber sido mucho más específica porque creo que lo está dejando muy, muy abierto esto de la ampliación de horarios para cualquier giro, ¿no? Entonces, a mi pensar, pudo haber sido más estricta y más acotada a derecho. En efecto, yo creo que ahí ya entraría en duda o en escrutinio cuál es el objeto de la sociedad mercantil por la cual fue registrada. Por ejemplo, un restaurante puede ser venta de alimentos, venta de alcohol y ya tiene esas dos actividades comerciales. Una escuela, dudo que ponga en su registro mercantil que va a vender alcohol y yo creo que esa es una buena forma de limitarlo con lo que bien estás diciendo. Miguel Ángel, me llamó mucho la atención lo que dijiste en el primer bloque sobre a mayor crisis económica, mayor consumo de alcohol y quisiera saber tu opinión sobre todas estas medidas que ha implementado el Estado en cuanto a la ley seca como sucede en algunos estados o en algunas delegaciones de la Ciudad de México. Claro, bueno, de entrada comentar que la prohibición nunca es ni será buena idea. Hay un caso histórico en la prohibición de alcohol en los Estados Unidos donde lo único que genera es un mercado negro y una ola de violencia en la sociedad y un caso contemporáneo es ahora con la pandemia se deja de producir cerveza y todos veíamos memes en las redes sociales donde se decía busco socio para comprarme un cigs de cerveza o sea un cigs de cerveza en 400 o 500 pesos es decir si la gente lo quiere consumir lo va a hacer y eso es una realidad y qué es a lo que conlleva conlleva a la creación de un mercado negro de mucho dinero y evidentemente a grupos criminales queriendo apoderarse de este negocio en Sinaloa hace cuestión de 10-15 días estuvo circulando una noticia que un grupo criminal estaba pidiendo que se cerrara todos los expendios donde se vendieran bebidas alcohólicas a más tardar a las 11 de la noche y ellos a las 11 con un minuto doblaban triplicaban o cuatruplicaban el precio de venta de estos productos entonces en ningún caso es buena idea hacer este tipo de prohibiciones y en ningún sentido también hoy en día está muy de moda el tema de los alimentos chatarra prohibidos en Oaxaca la venta a los menores y la verdad es que esto no va a solucionar nada es mejor que se hubiera legislado para que se incluyera educación nutrimental o nutricional en las escuelas primarias en las escuelas secundarias para que cada una de las personas tuviera la información necesaria y saber qué es bueno o qué es malo para su organismo y sea por autodeterminación y no por imposición todas las imposiciones todo lo prohibido genera que sea algo más deseoso o algo más atractivo y esto se puede trasladar en muchos campos es decir no porque el aborto está prohibido no quiere decir que no ocurra ocurre no porque las drogas estén prohibidas no quiere decir que no ocurra o sea quien quiere las va a consumir lo mejor es generar un marco regulatorio que permita a cada uno de los individuos tomar la mejor decisión que le permita pues sentirse bien como persona sentirse bien como individuo y no generar una ola de violencia en efecto este comentario que haces en cuanto a que la prohibición muy pocas veces si no es que nunca va a llegar a ser el camino sino la regulación creo que es un punto medio muy justo porque tampoco es un sistema libertario en el que personas hagan lo que se despega la gana incluso si dañan otras personas pero por otro lado tampoco prohíbes entonces un marco regulatorio me parece un gran punto medio para empezar a debatir y a cuestionar este tipo de asuntos como es por ejemplo lo de la ley seca o lo de la prohibición de la venta de alimentos chatarra para menores de edad en Oaxaca Elena vi tu mano levantada hace rato ¿quieres? Gracias vamos rapidísimo como creo que estoy completamente de acuerdo que creo que la regulación es el camino ideal para esto y también tomar en cuenta que existen derechos violados al momento del prohibicionismo de prohibir ciertas cosas al final de cuentas el libre desarrollo de la personalidad como lo podemos ver como con el caso de marihuana o el derecho a la salud como es en el caso del aborto son derechos afectados que al final de cuentas pues sí impactan en las personas y no es de a gratis que nada más impongan una prohibición solo porque sí o sea ahorita lo podemos ver perfecto como algunas alcaldías siguen sin vender alcohol los fines de semana y pues al final yo estaba pensando ¿cuál es la justificación de esta medida? porque pues eso es lo más importante ¿no? creo yo en efecto bueno pues han sido muy grandes sus participaciones no solo en este bloque sino en los anteriores yo por el momento me despido me dio muchísimo gusto verlos y verte también a ti Elena y pues bueno vamos a cerrar con un último bloque el cual va a estar conduciendo a Madeo yo por el momento me despido esto es Derecho a Disentir yo soy Jimena Jiménez regresamos ¿cómo están? estamos de vuelta en Derecho a Disentir como saben este es un programa especial justamente derivado de la nueva realidad que tenemos el día de hoy pero una realidad que al final del día no debe impedir y no nos impide el día de hoy conectarnos entonces volvemos rápidamente a las conclusiones ha habido un intenso debate realmente yo creo que muy rico con respecto a un tema que de inicio pues era pues bastante técnico digamos temas de coordinación fiscal una interpretación legal que debería que debía realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación etcétera pero al final del día me parece que todo lo que envuelve la coordinación fiscal son temas muy interesantes y temas muy definitorios como Nación como puede ser desde nuestra concepción federalista y las políticas centralistas y descentralizadas que adopta cada uno de los gobiernos así también como pues el financiamiento derivado de este federalismo que existe en el país a través de las participaciones estados que recaudan muchísimo dinero y que al final del día se le regresa muy poco y otros estados como Chiapas por ejemplo que es más del 95% de su presupuesto deriva de participaciones que no necesariamente se originan ahí ¿por qué no arrancamos contigo Agni? dime ¿cuáles han sido de tus principales impresiones digamos de toda esta discusión ¿con qué te quedas? ¿qué te parece a ti digamos en términos de las políticas que persigue el país y que conforman en este caso digamos de coordinación fiscal ¿qué es lo más adecuado? ¿políticas centralistas descentralistas ahora sí que es de tu visión de ciencia política? tenemos básicamente la gran premisa ¿no? o sea las políticas descentralizadas sirven siempre y cuando hay instituciones sólidas que hagan cumplir la ley si ese no es el caso entonces las políticas centralistas tienden a servir mucho más de forma de hacer mucho más efectivas la prestación de servicios los recursos etcétera etcétera precisamente el nacimiento de un sistema federal parte de que pues las organizaciones políticas son racionalmente grandes espacios geográficos y en este caso México no es la excepción por eso es que también se optó por un sistema federalista además de que se le dota de cierta autonomía y de que las costumbres y de alguna forma las organizaciones locales son respetadas por la propia federación entonces si tú me preguntas qué prefieres un estado federalista o tal vez uno más centralista yo te podría responder que también debemos de tomar en consideración el contexto histórico por el que estamos pasando por ejemplo en este momento en un contexto de crisis económica en un contexto de pandemia ya hemos platicado un poco sobre algunos estados que se han querido salir de este pacto federal pero yo considero que la federación debería de darle tal vez más autonomía para que no dependan directamente los estados propiamente de la federación y que a la vez atiendan el problema del municipio porque en México no únicamente es la federación sino también está el municipio y el municipio es el que recibe tal vez menos de ese pacto fiscal entonces el municipio también debe ser atendido en esto por recursos económicos ya que pues es el primer contacto por así decirlo de las personas con el estado es el primer contacto de las personas con los servicios públicos con los servicios de salud de educación de transporte entonces si no se atiende desde abajo desde el municipio pasando propiamente los niveles de la jerarquía como municipio estado y después federación la sociedad de alguna forma siente que el estado no funciona y entonces se buscan opciones regionalistas se buscan opciones de desintegración de separación e incluso de pues sí precisamente de separarse del estado de nación y de formar incluso otras comunidades políticas por lo que yo considero que en el contexto actual sí este federalismo pero también la democracia la transparencia y la propia rendición de cuentas perfecto muchas gracias gracias Agni Elena ¿estás de acuerdo con lo que comenta Agni? nos queda claro digamos que dentro de la teoría que muchas veces revisamos evidentemente la aproximación más cercana y el conocimiento de los problemas sociales de una comunidad se encuentra digamos en el espacio como más inmediato que en este caso digamos de los tres órdenes de gobierno es el municipio sin embargo también otra parte de la teoría importante digamos a considerar cuando mezclas todo este conocimiento es la parte del fortalecimiento de las instituciones para que eso funcione las instituciones tienen que ser lo suficientemente sólidas probablemente si pensamos en un estado digamos mucho más industrial con un comercio mucho más fuerte e independiente de políticas propiamente de gubernamentales digamos podemos entender que esto funcione más pero pensamos más bien en un estado tipo Chiapas o Oaxaca o Guerrero etcétera si soltamos digamos hacia una descentralización crees que podría ser digamos sostenible la parte en donde estos estados ya sea a través de municipios o del propio estado digamos recauden lo suficiente para cumplir sus labores de estado creo que para concluir me gustaría iniciar con el tema de que es muy necesaria una reforma al pacto fiscal sin duda creo que ante la situación de inestabilidad política económica social que estamos viviendo y se están acentuando pues todos estos problemas estamos viendo que pues sin duda México es un país bastante desigual en muchos muchos sentidos y es necesario que el gobierno tanto federal como los gobiernos locales pongan especial atención en pues la importancia de salir de esta crisis y salir todos bien entonces creo que una reforma al pacto fiscal es una es una salida bueno en primer lugar importante este creo que una falta de coordinación golpearía principalmente a los y las contribuyentes porque creo que esta falta de coordinación al final de cuentas impactaría en una doble tributación en la federación y los estados estarían cobrando por básicamente el mismo hecho imponible y pues creo que si de entrada es bastante bastante difícil que las personas vean el impacto que tiene el pagar impuestos en la vida diaria pues creo que al hacer un doble pago sería yo creo que un poquito más complicado ahora me gustaría me gustaría decir que pues es importante hablar de la evasión que existe en México y que pues los incentivos son son bastante necesarios y bueno pues finalmente invitar a que si los gobiernos locales lo que quieren es que entremos a esta a esta doble tributación pues al final de cuentas necesitarían reforzar sus instituciones y hacerse cargo del costo político que implicaría salirse de este pacto fiscal entonces pues de entrada estoy bastante en contra de que se salgan de este pacto fiscal pero si estoy de acuerdo a que debe de haber una reforma a este pacto y pues ya eso es todo buenísimo muchísimas gracias Elena Carlos vamos contigo cuáles son tus conclusiones de disidencia pues muchas gracias este pues primeramente pues es muy amplio este tema no a mí me hubiera gustado haber abordado tal vez el impedimento que propuso la ministra Ríos Farhat no que pues ella simplemente fue directora del SAT así de sencillo este y pues ya para en mis conclusiones pues realmente concuerdo con Elena tiene que haber existir una reforma a la ley de coordinación fiscal o sea uno de los ejemplos podría ser que al momento de que en este impuesto en específico como otros impuestos al momento de ya cubrir la cuota que directamente el 100% de lo demás recabado se aplique a los municipios o al estado que lo esté recabando creo que esto podría ayudar muchísimo para pues las próximas erogaciones o los próximos convenios de coordinación y pues realmente me hubiera gustado ver la sentencia un poco más a detalle más a profundidad yéndose si bien como ya lo hemos comentado esto es de legalidad no tanto de constitucionalidad entonces me hubiera gustado realmente me hubiera gustado realmente que se hubiera abocado o se hubiera enfocado más a leyes que son directamente del estado de Bajo California que de la forma de que se iba a regular me hubiera gustado ver eso esas serían mis conclusiones muchísimas gracias Carlos como siempre Miguel al final del día esto evidentemente deviene de una cuestión técnica legal el esquema y la ley de coordinación fiscal sin embargo pues tiene implicaciones económicas muy importantes en tu conclusión ¿cuáles serían todas estas implicaciones económicas que tendríamos que considerar bajo la luz digamos de el pacto fiscal las recaudaciones las participaciones que se le dan a los estados etcétera etcétera sí bueno varios comentarios primero de entrada pues la paz en Baja California pues ha sentado un precedente para que todos los demás municipios puedan apegarse a esto y obtener mayor recaudación por este tema de este giro de ventas de alcohol primero segundo ciertamente hay muchos estados que están muy cómodos dejando que la federación recaude los impuestos y es por eso que no hacen intento por recaudar más es decir hay estados que literal les conviene ser pobres porque hay una partida especial que se les transfiere y se les han inyectado miles de millones de pesos y a ellos parece que no lo aplican o no lo aplican de manera correcta porque a ellos les conviene ser pobres en el momento que haya una revisión al pacto fiscal y se les cargue más en la recaudación en la tributación pues evidentemente ellos tendrán que hacer su trabajo tendrán que hacer su chamba eso por otra parte y tercero pues obviamente que a ningún estado le conviene salirse de este pacto ¿por qué? porque si no simple y sencillamente se va a generar una doble tributación y tus ventajas competitivas pues se van a perder o sea yo no me imagino a la industria que está en Nuevo León quedándose en Nuevo León teniendo una doble tributación obviamente van a buscar en qué estado le conviene estar más y pues bueno en general eso sería mi conclusión y pues un gusto estar con ustedes Al contrario muchísimas gracias a ti Miguel muchísimas gracias a todas Elena gracias a todos por su participación realmente tus bienvenidos y felicidades por inaugurar esta COVID temporada al final del día yo creo que es muy importante realmente como seguir acercándonos seguir reflexionando sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insisto nos impactan a todos justamente genera nuevas realidades la Corte sigue sesionando justamente como lo acabamos de hacer nosotros y es por ello también que debemos seguir poniendo digamos sobre la mesa este debate de ideas estas reflexiones sobre lo que nos va definiendo como país lo que nos gustaría ver muchas gracias nuevamente Elena Agni Miguel Carlos muchísimas gracias por su participación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de la nueva temporada de Derecho y Sentir Justicia TV al final del día sigue la misma política que ha tratado de mantener el Poder Judicial que es estar más cerca de la gente estar presente hay que adaptarnos esta es una realidad que nos toca vivir pero no por ello insisto tenemos que estar menos cerca de ustedes mi nombre es Amadeo Díaz Moguel agradezco a mis compañeros Alejandro Telles Regina Sánchez Saso y Jimena Jiménez por acompañarnos en este primer programa de Derecho y Sentir de vuelta muchas gracias nos vemos para la próxima Chau! 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 ¡Gracias!